Pues de miedo sin duda la película que nos dejaba Silvia recomendada para este fin de semana. Esperemos que sea ella quien se atreva a ir a verla. Y nosotros desde la ruta musical que tanto hablamos durante este inicio de programa, hoy nos queremos ir a otras rutas, a conocer otros espacios. Y como siempre los jueves en Valencia en abierto queremos enseñar una nueva localidad valenciana. Y hoy nos vamos hasta Macastre, hasta esta zona del interior de la provincia de Valencia. Y hoy queremos hacerlo de manera muy especial, porque quién mejor para hablarnos de la localidad que su alcalde, Vicente Monto. Buenas tardes, alcalde. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo decíamos, nos vamos hasta Macastre, localidad, en el interior de la provincia de Valencia, en esa olla de Buñol. Cuéntenos un poco, ¿qué se encuentra uno cuando llega hasta este punto? Pues se encuentra un pueblo de 1.300 habitantes, muy coqueto, muy ameno, con ese aroma a pueblo, con ese sabor a pueblo. Con una amplia oferta gastronómica, con un patrimonio increíble presidido por nuestro castillo de origen morisco. Con nuestra iglesia, con nuestros separajes, nuestros paisajes, la Fuente Grande, la Fuente Santa Bárbara. Y luego, sobre todo, con un entorno privilegiado que te ayuda a desconectar del día a día y que te mete de lleno en una vida verde, una vida sana y una vida cargada de sensaciones diferentes, que es de lo que se trata. Alcalde, nos lo decía, ese castillo que preside la localidad, también la iglesia, sin duda son muchos los aspectos que nos quedan todavía por conocer, ¿no? A los valencianos de muchos pueblos del interior. ¿Ha notado que desde la pandemia hay una mayor afluencia de visitantes valencianos a estas localidades? La verdad es que hemos incrementado el número de habitantes. También la gente que tenía segunda residencia aquí en Macastre, pues nos ha visitado con mayor frecuencia e incluso algunos de ellos han establecido la primera residencia aquí con nosotros, en principio a raíz de la pandemia. Sí que ha habido un fervor por la compra y alquiler de viviendas. De hecho, ahora mismo el mercado está prácticamente desaturado, está copado, está completo. Encontrar una vivienda de alquiler aquí en Macastre es prácticamente imposible. La venta, pues también es muy complicada, quedan pocas casas a la venta. En definitiva, esa es una buena noticia. Eso quiere decir que las zonas de interior, las zonas que, bueno, pues estábamos un poquito alejadas de la capital, que carencíamos de servicios y que estamos dotándonos de servicios, ahora sí, somos más atractivas y, bueno, pues podemos competir de igual a igual con las zonas de costa. Bueno, no sé si de igual a igual, pero sí que podemos ofertar, ofrecer algo diferente para ser atractivas y ser competitivos que de lo que se trata en este mercado turístico. Le pregunto ahora también por la política y es que en este sentido, desde el ayuntamiento han puesto en marcha una campaña para regalar a esos recién nacidos en 2022, bueno, pues una cesta, ¿no? Por darles la bienvenida a la localidad y anunciaban de cara a 2023 un cheque bebé. Esto también ayudará a esas familias que llegan hasta la localidad. Sí, la verdad es que esto de la caja ha sido un gesto, un pequeño gesto hacia las familias que, como decía en la carta que les envié, han tenido la valentía de dar un paso al frente y de tener un hijo, una hija, de ampliar la familia en definitiva y de, bueno, pues traer al mundo un nuevo macastrero, una nueva macastrera. En definitiva, este ha sido, como decía, un gesto que va a ir acompañado en los presupuestos de 2023 de un cheque bebé. Entendemos que ahora que la situación económica es, al menos aquí en el ámbito municipal, pues mucho más bollante que años atrás, puesto que hemos dejado la deuda recientemente, hemos podido notificar en pleno que hemos finalizado el pago definitivamente de la deuda y, por tanto, pues ahora vamos a tener posibles, de cara al próximo presupuesto, de tener estos gestos hacia las personas que apoyan, que contribuyen, como son aquellas familias que, como te decía, pues deciden ampliar en tiempos de especial dificultad, en tiempos de crisis, pues la familia. Ha sido un gesto, ha sido muy bien acogido, la verdad, y, bueno, pues desde aquí reitero mi agradecimiento a los papás y a las mamás por ese esfuerzo y, sobre todo, por tomar esa decisión. Pues, alcalde, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, pendiente de esa visita a Macastre a conocer esa riqueza gastronómica cultural del interior de la provincia de Valencia y nos quedamos con esas dos buenas noticias a nivel político. Por un lado, esos cheques bebé, esas cajas de regalo a las familias este año y esa apuesta cero de la deuda que desde la localidad anunciaban hace unos días. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en Macastre. Nos vemos y te guardo una botella de aceite, que es espectacular. Perfecto, pues muchas gracias. Pronto, pronto nos acercamos hasta ahí.